¿Por qué casarnos? Porque desde el fondo de nuestro ser nos amamos. Desde hace casi 10 años. Con todo nuestro corazón, alma, mente y cuerpo. Porque necesitamos para siempre en quien confiar, a quien amar en todo momento. Alguien que se ocupe del pequeño niño que hay en nuestro interior y que haga estallar lo más precioso que podemos brindar. Porque necesitamos acurrucarnos en el calor de la noche y agradecer a Dios por estar uno al lado del otro, sentirnos felices y bendecidos de tenernos. Porque el matrimonio significa oportunidad de crecer en amor, y amistad. Porque es pararse juntos, enfrentando al mundo. Es cultivar la paciencia, el entendimiento y el sentido del humor. Es amar al otro tal cual es para el resto de tu vida. Porque el amor es alegría, libertad, fuerza. Porque el amor es generosidad, entrega y entusiasmo. Porque a través del tiempo, el mundo gira y gira, y las preguntas nunca acaban. Pero en realidad, todo se reduce al amor. Y la única respuesta que encuentro, lo único que siempre sabré, es que he sido hecho para ti, y tú has sido hecha para mí. Te amo, más que a un nuevo mundo, más que a un día perfecto, más que a un suave vino, más que a un largo sueño, más que a la balada de un niño cantando, más que a mi música, más que a mis años, más que a mis tristezas, más que a mis caseres, más que a mis impulsos, más que a mis placeres, más que a nuestro juego preferido, más que a nuestro beso primero, más que a un largo viaje, más que a un rubio campo, más que a un viejo amigo, más que a cualquier santo, más que a tu pureza adornada de errores, más que a tu tenacidad que no se rompe, más que a tu alegría, más que a tus colores, más que a tu sensualidad que crees que escondes, más que a nuestro beso primero, 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 más que a nuestra mágica noche de bodas, más que a nuestro beso primero, Te amo Just give me a reason, just a little bit's enough Just a second, we're not broken, just better We can learn to love again, it's in the stars It's been written in the scars on our hearts We're not broken, just better We can learn to love again I'm sorry I don't understand Where all of this is coming from I thought that we were fine Oh, we had everything Your head is running wild again My dear, we still have everything And it's all in your mind Yeah, but this is happening You've been having real bad dreams Oh, oh, you used to lie so close to me Oh, oh, there's nothing more than empty sheets Between our love, our love Oh, I love, love, love Just give me a reason, just a little bit's enough Just a second, we're not broken, just better And we can learn to love again It's in the stars It's been written in the scars And we can learn to love again It's in the stars ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!